Hasta luego, profe de matemáticas. Cuídense, nos vemos en una próxima clase. Estuvo muy bien. ¡Qué asco de clase! Por Dios, me quedé dormido tres veces. ¡Tres veces! ¡Mirta! ¡Mirta! No me lo puedo creer. Fue muy, muy, muy asquerosa esta clase. Pamis, por favor, la próxima vez que haya clase de matemáticas, avísame para no venir al colegio y tú también, Cata. ¡Ay, Juancho! Ni siquiera te sabes la tabla del 1 y no quieres asistir a clases. Está aburrida, pero ni modo. ¿Cómo que no me das? Yo soy muy inteligente y te la voy a decir. Una por una, dos. Una por dos, tres. Una por cuatro, seis. ¡Ay, sí, Juancho, sí! Sí, es así. Vas muy bien, Juancho. Pero bueno, ahora sí es receso y nos tenemos que salir porque yo tengo mucha hambre. Yo también. ¿Me acompañas a la cafetería, Pamis? ¡Vamos! ¡Meseros! Yo tengo que seguir estudiando. ¿Me puedes abrir la puerta, por favor? ¿Meseros? ¿De aquí? ¿Cuál mesero? ¿De qué está hablando? ¿De qué mesero? ¡Mesero! 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 ¿Hay nadie de aquí que abro la puerta? A ver. Bueno, yo te abro la puerta. Ahí está. Oye, ve. Chomaco. Me está llamando a mí. ¿Qué quieres? Oye, ¿quieres venir a comer conmigo hoy a las cinco de la tarde aquí afuera? Aquí afuera en el patio. ¿Pero para qué quiero comer contigo ahorita? Pues no, es un privilegio comer con una bella princesa como yo. Bueno, tal vez me lo pienso. Ahí si algo nos vemos a las cinco. Ah, espera ya. No tardes, ¿ok? Ah, ok. ¡Ándale, Juancho! ¡Vamos ya a la cafetería! ¿Pero no me vas a acompañar tú, Pamis? ¡Por eso te estoy diciendo que sí vamos ya! A ver, vámonos. Hasta luego, Catalucia. Sigue. Y hay como policías afuera. ¿Qué pasó? No sé, vinieron por Pamis. Ya se dieron cuenta que estás enferma, Pamis. ¡Vilo, Lola! ¡Qué, loco! ¡Ándale, vamos! Perdón, oye, Pamis. ¿Qué? ¿Me pasó algo bien extraño ahorita? ¿Qué pasó? Ay, ay, carnal. Ven, ven, te explico. ¿Ves esa chica que ahí? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Libertad, se llama Libertad. Mira, la libertad esa me acaba de decir que si nos podemos ver a las cinco de la tarde en el parquecito de acá para comer. ¿Qué? ¿Te dijo eso? Sí, después de decirme plebeyo y un montón de cosas extrañas. Oye, pues fíjate que está un poco extraño porque yo escuché en la mañana que habían dicho que iba a suceder algo el día de hoy. Un poco extraño. ¿En serio? Pero no creo que sea eso. Sí, pero pues ve, no tiene nada de malo. A lo mejor y quiere jugar nada más contigo, ¿no? Pero mira, ¿qué está saltando? Que se me soñó en un micrófono y está muy rara esta chica, ¿eh? Ay, ¿quién sabe? Oye, Juancho, pero si vas con ella no te vayas a tardar, ¿eh? Porque yo soy tu amiga. Pues sí, no me voy a tardar. Y oye, Cataluña, ya está estudiando, estudiando. Se nota que su papá le sigue muchos para las noches. Sí, déjala. Oye, voy rápido al baño y ahorita te alcanzo a la cafetería. ¿Por qué me anda mucho? Bueno, hasta luego, cuídate. Bye. No pasa nada. ¿Hola? Hola, niña de tercero B. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo de maravilla. Aquí probando esas deliciosas uvas. Eh, bueno, muy bien. Yo me voy a comer esta hamburguesita vegana con papas. Ahí está. Oye, ¿quieres sentarte a comer conmigo? ¿Comer con...? No, voy a... Aquí estoy bien. Me voy a comer esta hamburguesita. Bueno, yo me siento contigo, entonces. Bueno, está bien. Y habla un poco más fuerte porque casi no te escucho desde ahí. Claro que sí. A ver, ¿podemos hablar sobre algo? Sí, ¿de qué quieres hablar? Es que te he estado echando el ojo por el patio, por el recreo y por los pasillos. Y quería saber de tu disponibilidad. Disponibilidad. Háblame bien. No sé hablar en francés. Disponibilidad, que echarme el ojo en el pasillo. No entiendo nada de eso. A ver, que te he visto y me has gustado. ¿Qué? Entonces quiero tener una cita contigo hoy en el recreo a las 5. ¿Te parece o no? Pero, a ver, ¿cómo te explico esto? O sea, yo ahorita mismo no puedo. Bueno, me da igual. Te espero y como me fallo, te entero. Pero tengo novia. ¿Qué? ¿Qué? Bueno... ¡Juancho! Pamis, acaba de pasar algo bien extraño, Pamis. Ya... ¡Ay, otra vez! Sí, la chica esa de la tercera vez. ¿Cómo se llamaba? Windy Girl. No me acuerdo cómo se llamaba. O Windy, bueno. No me acuerdo cómo se llama. Me dijo que le gustaba y que tuviera una cita con ella en el recreo. ¡Ay, Juancho! Estás bien alucinada. Resulta que no sé qué quiere contigo y no sé qué. ¡Claro que no! Oye, mejor vámonos a jugar. Ya van a ser las 5 y quedamos de que íbamos a jugar el día de hoy. Bueno, al patio a las 5. Bueno, yo tengo 3 citas en el patio. Ok, no pasa nada. Vámonos al patio entonces. Oye, pero Cata. Ya ni supimos nada. Está estudie y estudie. Es lo que pasa. Pero ven. Ay, bueno. Vamos acá a jugar al patio. Al menos estamos tú y yo, Pami. Sí, está bien extraño. Dos chicas que se han confesado ante mí hoy. Ya sé, está muy extraño. Yo creo que van a bajar los ovnis hoy. ¿Cómo que bajar los ovnis hoy? La, 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 la. Son las 5 de la tarde. ¡Wancho! Hola, ¿qué tal? Libertad. Veniste. Yo sabía que tú y yo éramos tarpagual. Ah, Pami. A ver, a ver, a ver. Libertad. Este, Juancho está ahorita jugando conmigo. Y, 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 y no. Y vete de aquí, ¿no? Pero si yo dije que teníamos una cita a las 5 y son las 5. Pero, pero que tú ya lo hayas dicho no quiere decir que yo lo acepte. Ah, pues yo quiero todo lo que tengo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, mira, Libertad. Si quieres más tarde puedes jugar con Juancho. Pero ahorita, yo soy una amiga tóxica. Y cuando yo voy a jugar con mi amigo, nomás juego con él. Aquí. O sea, a ti también te gusta. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pami, no sabía que también te gustaba a ti! ¿Quién? ¿Tú qué? ¡Cállate! Ay, perdón. Pero, pero, ¿qué está pasando? Esa niña que ni siquiera aprendió a hablar. ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera! Eso, vete. No, no. No, no. Ni siquiera sabe hablar. ¿Por qué la corriste, Juancho? Pues, habla. Quizás. ¿Qué más quieres? Es que ella se comunica con los ovnis. ¿No la has escuchado? Que dice, ¡ajá, ajá! ¡Acá! Es ella. ¡Ah! Sí. ¿Tú te comunicas con los ovnis? A ver. ¿Ves? ¿Ves? ¡Lágate de aquí! 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 Bueno, pero, a ver. Tú, ¿cómo te llamas Libertad? Este, otra cosa que ocupes decirle a Juancho para que ya le vayas a aguacar. ¡Anda, Lala! ¿Y te vayas? Pero sí, teníamos una cita. Hoy vamos a comer. Pero que no. ¿Una cita? Cata, no es lo que tú crees. O sea, no teníamos una cita. Sí, ya te traje comida. Pero sí, tú y yo somos novios. ¿Cómo vas a tener una cita con esa? Pero, Cata, anuncia que yo no tengo una cita con ella. O sea, no. Mira, Juancho, tengo una zanahoria. Uy, una zanahoria. Qué rico. ¿Qué? Él acepta sus cosas, Juancho. Pero, Cata, anuncia prácticamente con la única que tengo una cita ahora. Y no es una cita, es con Pamis. Es mi amiga y estamos acá jugando. Juancho, pero... ¿Qué crees? Pero tú me dijiste que hoy tenías como cinco citas. ¡Cállate! Ay, menos mal, lo escuchó. ¿Es serio? ¡Escuchó! ¡Pamis! Pero, Cata, no le he dicho ninguna que sí. Yo siempre... ¿Entonces qué hacías en el parque? Estaba con Pamis jugando. Juancho, mira mi zanahoria. ¡Ay, qué rico! A ver, Juancho, una zanahoria. ¡Ay, les meto sus cosas! ¡Pero si soy vegano! ¿Qué si yo le doy un cubito? Ay, un cubo. A todo le gusta. ¡Ten chocolate! ¡Uy, chocolate! ¡Es que así son los gordos! ¡Todos se comen! ¡Es gorda! ¡Tú también estás bien gorda, Diñalda! ¡Miren, miren, miren! Juancho, ¿tú decides? ¡Yo o ella! ¡Tú! ¡O yo! ¡Tú! ¡Juancho! ¡Espera, Juancho! ¿Qué? ¡Aquí de... ¡Cállate! Aquí delante de todos tengo algo muy importante que decir. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa! ¿Qué? Nunca te lo había dicho, Juancho. Y quiero que Cata esté testigo. ¿Qué? Tú me das igual. Vení, deberías estar aquí, pelusa. Pero bueno, porque él es mi amigo. ¡Juancho! Ven para acá. Dime. Esto que siento por ti, nunca te lo había dicho. ¿Qué? Porque eres la primera persona a la que se lo voy a decir. Con todo mi corazón. Pero... Sí. No lo puedo creer. No me lo creo. Sí, Cata. Créelo. ¿Juancho? Dígame. Quisiera decirte que... No, 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 no. Por favor, no lo digas. ¡Dígame! Desde el primer momento que te vi... ¡No! ¡Santo! ¿Por qué? Mi peor pesadilla. ¿Qué estás en serio? ¡Pellíste, men! Eres la cosa... No. ¡Más asquerosa y repugnante! ¡Me das un asco! ¡Te odio! ¡Me das así como ñaña! ¡Ehhh! 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 ¡Me das una chica con otra chica! ¡Sí! ¡Puerco! ¡Es más, Cata! ¡Échale un pedo! ¿Un pedo? ¡Eso! ¡Vámonos, Cata! ¡Recuerda, Juancho! ¡Recuerda! ¡Nosotras! ¿Cómo era, Cata? ¡Chola, nacimos! ¡Y Chola, nos vamos! ¡Vamos! ¡Quédate con libertad! ¡Adiós! ¡Vámonos, Cata! Pero... ¡Dos personas distintas! ¡Sí! Y ahora ya se fueron, ya se molestan, ¿estamos tú y yo solos? ¡Lárgate! ¡No quiero ni verte! ¡Ay, qué maldito! ¡Ah, chicos! ¿Qué acaba de pasar? Están yendo las dos ahí... Las comadres, mírenla ahí saltando las dos, o sea... No entiendo nada. Y Pamis sabe que no es una cita, pero solo quiere ver el mundo arder. ¡Yo te sé que cuáles son tus planes, Pamis! ¡Dile ya que se anuncia que era mentira! ¡Ah! Que no estaba en una cita con nadie. No, no le voy a decir, Juancho. ¿Pero por qué? Porque me tienes que tratar un día bien. Y cuando lo ha... ¡Ay, Dios que brazo! ¡Ay, mi cochino, pedorro! Bueno, ¿sabes qué? ¡Váyanse! ¡Lárgate! Igualmente no quiero decir nada más. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Ya me voy, chicos! ¡Adiós, Juancho! ¡Hasta luego, mi amor! ¡Ay, mi hija me voy a dar! ¡Ya te voy a escribir mi vida! ¡Adiós! ¡Locos! ¡Por cierto, quiero regalarte la zanahoria! ¡Toma! ¡Adiós, Cata! ¡Nos vemos! ¡Chicos! ¡Hasta acá el videíto de hoy! Todo el mundo recuerda, dejar un like si quieren más historias en la escuela. La verdad es que fue una historia bastante extraña. También quería decirles que mis amigos tienen un canal de YouTube. Así que todo el mundo suscribanse al canal. Va a estar... Digo, el link va a estar acá abajo en la descripción. Así que todo el mundo vaya y se suscribe. Ahora sí. Me voy para mi casa, de verdad. Hasta mañana. ¡Ay, no! ¡Qué día mal! ¡Suscríbete al canal!